O sea, si surge la ocasión le voy a colapsar, te voy a tener un poquito en cuenta que Nocturne está por zona de top Pero como encuentra aquí un buen timing, bro, me meto, eh O sea, me meto, me meto, me meto, me meto, me meto, me meto ¡Coño que sí me meto! ¡A lío! ¡Toma! ¡Ahí está, mijo! Dime mi espalto ¡Muy buenas, amigos! ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Espero, como siempre, familia, estéis genial, sea cuando sea que veáis este vídeo Y bueno, espérate porque aquí se puede liar, eh Espérate porque estés en pieces, ya sé yo, cómo van Espero que estéis todos muy bien, venimos con un Zed contra otros Silas, la verdad Vamos contra un tío que lleva Ignite y lleva Resolve, además de que lleva Conqueror para tradeos largos Así que bueno, falta ver un poquito Vaya enteada, se acaba de pegar mi jungla, ¿no? Bueno, qué locura Ah, no he comprendido, la verdad Bueno, pues parece ser que se ha llevado una Kilocturne Mi jungla que ha gastado también Flash, un poco raro Está flameando ya, así que le vamos a mutear para que no moleste Y como siempre, tío, las runas A continuación, Editor Molón, en pantalla Vamos con runas estándar, Electrocutar y Brujerías de Segundas Y como podéis ver, vengo con Teleport Vale, ya sabéis que le estoy dando mucha caña a este ítem Vamos a este, a este Summoner Así que vamos a ver qué tal Tengo que tener un poquito de cuidado porque la diferencia de Ignite Se nota mucho al principio y sobre todo con líneas que son aparentemente desfavorables ¿Vale? Entonces nosotros vamos a intentar buscar tradeos relativamente cortos Pero sí que es cierto y quiero ver un poco cómo juega este tío ¿Vale? Me interesa saber cómo juega La verdad es que de momento buen tradeo me ha hecho Sí señor, aquí parece ser que ha comido demasiado Autoataque Si quiere mal le voy a dar más Y de momento vamos a gastar la primera poción Que creo que está bastante bien Me gusta mucho la runa del piro láser La que es de Brujería Porque sí que es cierto que los primeros compases, como podéis ver Hacen mucha pupa, ¿eh? O sea, es como una especie de Mini prender, te diría yo Más o menos de ese estilo Es que fijaos Qué paliza se está llevando aquí mi compa Muy buena W Para curarse un poquito Pero sí que es cierto que al haber tenido nosotros El autoataque potenciado pues efectivamente le ha pasado factura Así que de momento siempre que podamos Le vamos metiendo Q tras Q y ya está No hay ningún tipo de fallo Espérate porque puede ser que esté en problemas Lo que voy a hacer es seguir desgastándole Porque daos cuenta que no tiene poción Tampoco tiene teleport Por lo tanto puede y solamente puede Que se le venga un diveo encima Lo que pasa que voy un poquito mal en cuestión de De que me falta bastante para recuperar la W Por lo tanto, creo que va a coger el 3 Y no se va a morir Ahí está, su nivel 3 Ahora sí que ya es más complicado Tampoco dispongo de energía Así que bueno Aquí se le acabo de liar Bastante, bastante bien por mi parte Ha sido una jugada un poco básica Pero se la comió con patatas Y bueno, lo que pretendía yo en un primer momento Era simplemente Echar la W hacia atrás Y cuando él se tira hacia adelante Volver a la W ¿Para qué? Para que falle Para que falle su W Que es la habilidad con la que chupa vida Entonces bastante, bastante bien Vamos a meter de primeras el teleport Que me gusta meter mucho el primer teleport En la línea Para llegar antes Perder menos experiencia Menos minions Etcétera, etcétera Y voy a tener que estar un poco atento De la jungla Porque este tío La verdad que tiene pinta De tener pocas luces Y no me refiero a Nocturne Me refiero A mi jungla Aquí con un poquito de cuidado Ya veis que a medida que van subiendo Los niveles Empieza a dar bastante lata Mi colega Silas Así que nada Despacito Con buena letra A ver si puedo colapsar aquí Pero vamos Belvede es que creo que está haciendo A locura tras locura ¿No? Sí, asumo que sí Está fumándose un buen petardo Es una pena Pero es lo que hay Ahí está Electrocutar quemado Sí señor Muy bonito Muy bueno Muy bonito Muy bueno Ahí está Perfecto Aquí este tío Que voy a esperar a ver Porque se le ha ido la E Así que vamos a seguir Traveando con él Muy buena rotación aquí Por parte de mi Muy buena rotación aquí Por parte de mi gym Porque creo que si no le llega a meter Esa W No os voy a engañar Que creo que me moría Gente Así que bueno Bastante bien Le quemamos aquí El correspondiente Flash Sumamos un doble pepo Me gusta lo que voy viendo Porque estas líneas Además que son infumables Cuando esta línea Se te pone por delante De verdad que da un asco Que no puedes con ella Y mucho más Cuando lleva El Ignite ¿No? Esta línea yo recomiendo Que si la queréis jugar Contra Z Va muy bien Porque es un counter Bastante directo Pero recomiendo Que si la jugáis Contra Z Que no vayáis con Conqueror Intentaos meteros siempre El electrocutar Y de segunda brujería Como las runas de Z Parecidas ¿Vale? Porque le haces Mucho mucho daño Entra de dos cortos Si que es verdad Que luego Pues bueno De alguna manera Solidificas un poquito Los daños Pero no es necesario No es necesario Meterte el Conqueror Lo que pasa Que si que es cierto Que en fase de Elite Es una buena bomba Que bien lo ha jugado La Fiora Que bonito con el Parry Creo que no le llegas Por la movilidad Que tiene ¿Verdad? O si Igual si que le llegas Bastante bien Pepino Para el top Si señora Ahí estamos Esto me gusta bastante Supreme un poquito La carencia De que no tenemos jungla Bastante Bastante bien Ojalá Siga así Y de momento La partida Bastante estándar Diferencia de minions Le sacamos casi 20 minions En el minuto 5 O sea que esto Está muy interesante La diferencia de oro Es bastante elegante Ya no solamente Porque llevo 600 de oro Más que él En cuanto a las Respondientes kills Sino también Porque es que además Voy arrastrando 20 minions Más que él Que es mucho dinero Es mucho mucho dinero Nos interesa Ver un poquito Donde está Nocturne Para colocar Un war Así que asumo Que está por zona De botlane Y voy a dejar esto aquí Por si de casualidad Quiere ir a las larvas Por si va a las larvas Podemos liarla Hay que tener un poquito En cuenta Que este tío Puede ir por varias Builds La verdad Hay una build Que es muy buena Para jugar contra Zed Que es la de vara De las edades Pero luego también Tienes otra Que es la del protocinturón Que esa por ejemplo También da mucha vida A gente Y es bastante Bastante Duro para el que juega Zed en este caso Bueno aquí este tío Que se come otra vez Los dos shurikens Dos cheamos la cadena Perfecto Muy importante esta línea Que sobre todo Intentas desgastar ¿Vale? Pero desgastar sin comerte Su B doble Porque si no Básicamente no sirve de nada El tradeo que le están metiendo Entonces no merece la pena Jugamos despacito Y cuando le tengamos low Podemos meterle Un olin Bastante Bastante bien Come también electrocutar Me gusta Me gusta Y me vuelve a gustar Ahí está Media vida Que de hecho creo recordar Que a este tío No le quedan pociones Así que vete Vete a ver Si no le meto aquí un olin Espérate a ver Mariano Espérate a ver Mariano Bastante bonito Bien jugado Vamos a hacerle aquí Como que tal Pero en realidad Nanay Y parece que se ha comido El combo Hay una cosa muy bonita Que la acabo de hacer Que probablemente igual Algunos de vosotros No lo han comprendido Pero me he guardado Mi W ¿Por qué me la he guardado? Porque él iba a utilizar Mi R Por lo tanto ¿Qué pasa cuando utilizas La R de Zed? Que el objetivo Si él me tira De aquí a aquí la R El objetivo cae siempre Detrás ¿Vale? Por lo tanto El combo efectivamente Va hacia atrás ¿Vale? Que es lo que hemos hecho Guardarme la W Para convearle después Así que Bastante bien Sumamos Un tercer pepino al marcador Me gusta mucho lo que veo Y recuerda Si te gustan Estos vídeos Del Teo de las Sombras Pues Oye Yo no pido nada Más que un poquito de apoyo Como siempre familia 250 me gustas Para seguir subiendo Este contenido Y por supuesto Dejarme en los comentarios Si os apetece Un maratón Pero un maratón De los de verdad Un maratón de Zed De esto de Que tengas Pues 7 vídeos Tiene la semana 7 vídeos de Zed Comentadme un poquito abajo Le echamos un vistazo Y si estáis de acuerdo Le metemos caña Por lo que estoy viendo Se está metiendo La build De la bala de las edades Que como podéis ver Incluso yendo muy por detrás Casi salen los tradeos Favorables a él Es terrible esta línea Es francamente terrible Voy a meter un baqueo Muy bien la bolding Está solventando un poquito El problema que estamos teniendo En la jungla Y lo que voy a hacer Ahora mismo Es meterme aquí El eclipse Después me voy a meter A ver Es que la voltaica Me gusta mucho Pero si que es verdad Que hay que tener Un pequeño factor en cuenta Gente Y es que estamos jugando Contra dos campeones Bruiser Si sumo así las tres Bruiser Me refiero Pues que aguantan bastante Que tienen mucha vida Todas estas cosas Pero aun así Voy a hacerme esta build Porque me gusta mucho Me siento muy confort Y voy fedeado Así que creo que voy a optar Por esto Ahora ya podemos tradear De una manera Más fuerte Y más sólida Oh oh Estoy muerto aquí Estoy totalmente Palmao Estoy totalmente Palmao Muy buena R Ahora si del jungla Y creo que aquí se muere También Belved Que cada vez que hace una aparición Mi colega Se le cae el internet Bueno pues bastante bien Se lleva un pepino Silas Shutdown de 250 Muy atento a Nocturne Por eso Lo ha jugado muy bien Y lo malo de Nocturne En realidad Es que también hace counter Primero porque con lo W Me puede parar Bastante fuerte el combo No entiendo Oye amigo Ya está bien ¿no? No solamente me puede parar El combo Oh Oh No he seguido Porque estaba Nocturne Por la zona Qué penita Pero me da un poco de rabia Llevar la línea Tan sumamente bien Y que mi jungla Lo único que haga Es aparecer para Fastidiarme No sé No lo termino de comprender La verdad Es una pena Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver si con un poquito de suerte Le podemos denegar a este aquí Es que qué asco de asilas De verdad O sea puedes jugar Todo lo mal que quieras Que en este matchup Es que Puedes hacerme Lo que te apetezca Realmente Encima con el doble bufo Yo no puedo ni jugar Voy a decir Con un poco de suerte Se me tira Vale Buah Qué locura Qué sinvergüenza En fin Gente Es lo que hay Tengo que intentar Mantener el mental Porque si no Definitivamente La voy a liar Así que Vamos a intentar Ignorar a la jungla Creo que es lo mejor Que podemos hacer La mejor baza que tenemos Y ahora sí que tengo problemas Porque esta línea encima Con esta build Que se está haciendo Si se pone fuerte Me puede hacer muchísimo daño Porque yo prácticamente No le bajo la vida Así que Vamos a darle un tradeo Aquí le hemos metido Un buen combo Dejando la doble tirada Para que efectivamente Ese tío No me pueda colapsar Con las cadenas Así que bueno Solventamos un poquito El problema Pero Me hubiera gustado Que nos hubiera llevado Una doble Tan, tan, tan Sumamente gratuita Como ha sido Así que de momento Vamos a jugar esto Despacito A ver qué es lo que Quiere hacer mi colega Bueno Bueno, pues parece ser Que nos vamos un poco No sé si la R llega Vale, menos mal Porque si no hubiéramos Tenido aquí un problemón Y espérate Porque creo que se me muere También el ojungla Uf, por los pelos Bueno Ahí está Sacamos un buen Buen diveo Sí señor Una plaquita también A nuestro favor Me gusta Porque esta partida Me parece que voy a necesitar Dios y ayuda Para poder ganarla De verdad No lo digo por decir O sea Creo que es una partida Para eso Para necesitar ayuda Lux We need Anti-geal If you can We I appreciate it Voy a ponerle Que necesitábamos anti-geal Al final con Zed No me gusta hacerme anti-geal Porque me parece un ítem Que te quita mucho oro Cuando el campeón Realmente va de bursteo O sea No soy un campeón Que de DPS Entonces pues bueno Viene bastante Bastante bien El hecho de De entender eso ¿No? Aquí se lleva un buen tradeo W que tira hacia delante Le castigamos Perfecto Le seguimos castigando Y Vale Y ahora me voy contigo Ahí está Se muere Si señor Ahora si Belved lo ha hecho muy bien Perfecto Teleport también del top No está nada mal No está nada mal Pero si que es verdad Que me gustaría Que no se me muriera ahora Porque no tenemos al top Y efectivamente Está Fiora por la zona Hay que vender eso Es una pena Porque Creo que este heraldo O sea Estas larvas Son muy difíciles de hacer Y la bonding Que he empezado Con buen pie Pero no te voy a engañar Que van un poquito De lado ahora Se les está Complicando un poquito La avería Tiene que tener un poquito De cuidado aquí Con Nocturne Que puede meter la R Efectivamente va a ser Para medio Vámonos Cada vez que me ve Viene a denegarme Todo el rato Las placas Es muy pesado La verdad Es muy muy pesado Y abajo no puedo colapsar Porque no tengo todavía La R Ni el flash Hay que tener en cuenta Que el no tener El ignite Pues si que es cierto Que es un poco Percal en ciertas situaciones Aquí lo que voy a hacer Es intentar no gastar Mi W Por un motivo Gente Pues si gasto el W Y de casualidad Aparece aquí El tito Nocturne Pues probablemente Me meto en un berenjenal De dos pares de pelotas ¿No? Vamos a intentar Backear Voy a pillar aquí El brutalizer Que sería el embrutecedor En español Vamos a pillar también Un par de espaditas Y a ver si con esto Podemos ir haciendo más cosas La verdad Pero no me gusta nada Cuando Nocturne se fedea Y me parece un campeón Que realmente está muy roto Y que le recomendaría A la gente que veis este vídeo Que supongo que Muchos de vosotros Estaréis entre Diamante Platino Esmeralda Oro Plata Iron Incluso Todo ese tipo de gente Creo que os puede venir Muy bien El hecho de jugar Esto Vale Están aquí Aquí el trade es bueno Como podéis ver Tampoco tengo Un excesivo daño Y así que es verdad Que aquí me van a colapsar Así que Efectivamente Tienes que vender eso A ver si no te vas a morir No quiero formar parte De este play Tan rarete Así que bueno Definitivamente Se queda un poquito así Además es que lo peor de todo Es que Silas Tiene una muy buena R Que es la R de Chogat Que al final escala también Por AP Entonces me puede pegar Un zambombazo Gente que se te caen las luces O sea Se te apagan las luces De manual Me gustaría Ir a bot En esta rotación Vale Que vemos aquí el electro Full vida abajo Están en el heraldo Pero Al tener un jungla Que no es tan bueno Pues tenemos un pequeño Percal ¿No? Tenemos un pequeño percal Ha gastado la ulti Así que creo que ahora Se le puede llegar a Medio colapsar O sea Si surge la ocasión Le voy a colapsar Te voy a tener un poquito En cuenta Que Nocturne está Por zona de top Pero como encuentro aquí Un buen timing Bro Me meto O sea Me meto Me meto Me meto Me meto Me meto Me meto Coño que si me meto ¡A lío! ¡Toma! Ahí está mi comp... Dime que espalto Era para mí Pero no ha pillado vision Por los pelitos Socio Por los pelitos Socio Pues no me he muerto Pues porque Dios no ha querido Pero La he liado muchísimo Porque Encima sabía de sobra Que Nocturne Efectivamente Estaba en zona de top Sabía que estaba en heraldo Digo Es que la puedo liar Pero Lo he visto tan sumamente claro Que digo Venga, para adelante Shutdown Que se lleva de 250 Mi velvet Ahora sí Ese tío debería estar Un poquito más confort Aquí que los tradeos Ya empiezan a picar un poquito Hay que recordar Que esto No deja de ser Un personaje Pues efectivamente Asqueroso Y parece ser Que aquí el eclipse Hace su función Así que Sumamos Otra kill al marcador Y la parte positiva De esto Es que ha gastado flash Y encima No daba shutdown Así que bastante bien Hostia, ojito ¡Qué buena! Well playing ¡Qué bueno! Señor, se lleva una doble Nice Nice Lo que pasa Lux Antigial Es que Realmente La que se tiene que hacer El antigial Tiene que ser O bien Lux O bien Chogat Yo desde luego No me lo puedo hacer Así que Depende un poquito De ellos En ese aspecto Así que bueno Lo voy a dejar En sus manos A ver que tal Lo voy a dejar Totalmente en sus manos Voy a guardar El próximo teleport Por si acaso Lo necesitamos Y voy a empezar A hacer un poquito De split ¿Vale? Por cierto gente Os recuerdo Que vamos a empezar Este martes No sé que día es Pero bueno Este martes Empieza el nuevo split Vamos a intentar Un rush De Grandmaster Hace mucho tiempo Que no trae Jalodeo Así que si quieres Pasarte por el canal De Twitch Ya sabes que lo tienes Abajo en la descripción Es un anuncio Que creo que es importante Para alguno de vosotros Que consumís el contenido Y lo único que voy a jugar Aparentemente va a ser Zed y Silas Así que todos los que queráis Sois totalmente Bienvenidos Vamos al lío Porque aquí creo que La voy a liar Voy a ir a por Jinx Que tiene menos vida Lo que pasa es que Tengo que tener Un pelín de cuidado ¿No? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Parece que ese tío No se muere Y cuidado Porque la podemos llegar A liar Zira que quiere sacar Aquí la kill Y no me parece malo La verdad Muy bien jugado Jinx, eh Muy, muy bien jugado Aquí que puede ser Leadita Aquí que puede ser Leadita La verdad La bolding esta juega Bastante bien Me han apretado Un poquito Las tuercas Sí, señor Webplay Hay que decirles Que era un juego Muy bien, tío Porque considero Que ha sido así Así que Muy bien la Zira Me ha pegado Todos los skill shots, eh Me ha pegado Absolutamente Todos los skill shots Le voy a meter ahora Oportunidades Este tío creo Debería estar muerto Se ha metido aquí En un percal Se ha metido en un percal Además no tiene en R, eh No tiene R No, no hay percal Bueno, por los pelos, ¿no? Supongo Y espérate porque Creo que el teleport Lo voy a meter O en medio o en bot No sé dónde En medio Definitivamente El teleport Se lo va a llevar El medio Ahora este tío Que no tiene flash Así que vamos a darle Una sorpresa A ver qué tal A ver si ahora Eres tan valiente Como antes Creo que no Porque no tienes flash Así que efectivamente Jinx Que ahora Le hemos castigado muy bien El hecho de que haya perdido El summoner Cosa que me gusta bastante El top Que de momento No lo está haciendo mal Porque está aguantando A pesar de ir mal Y eso es algo Que me gusta mucho Muy llamativo Nocturne Que debería estar Ahora mismo En el sapete Así que vamos a ver Si le puedo balapsar Creo que sí 3, 2, 1 Oh, oh Liadón 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 Wow Por los pelos Estaban todos Ahí me han visto O sea Esto tenía que estar 100% guardeado Porque si no No entiendo Esto también está guardeado Dale a like Y suscríbete Por esta muerte Zara pastrosa Bueno pues Jigs Que se lleva aquí Un pepino de shutdown 200g Si señor Que se ha llevado De shutdown Que liada tío Si es que tío No se puede No se puede confiar uno Gente es lo que hay No se puede confiar uno La armadura Que ya va cayendo Tavis Tavis Lleva armadura La malla del guardián Bueno Va a ser algo Un poquito difícil Necesitamos de cuartas Si o si Aunque me gustaría Hacerme el ítem defensivo Porque tienen bastante CC Pero si o si Voy a necesitar Meterme las últimas palabras De Serilda Porque considero Que si no las Si no las meto Las probabilidades de ganar Se reducen bastante Teniendo en cuenta Que al final Soy la persona más fedeada Yo creo De toda la partida Sin duda Así que creo Que sería bastante importante Me fastidia mucho Lo del hecho Que este ítem El Liandry Al final De tanta vida Es que no se si daba 350 O cuanto daba Pero Está muy fuerte Es un ítem Que hace que los APs Tío parezcan tanques Cuando en realidad No lo son Alguien tiene que ayudar ahí Se lía también en medio Percal No tengo tampoco El teleport Esto puede ser Un poco duro Tenemos ya el tercer ítem En base Pero antes de meter Este tercer ítem Así que me gustaría De alguna manera Meter aquí push Porque Igual puedo Trasladar la ventaja Del mapa A la botlane Teniendo en cuenta Que se me han muerto Dos personas en el equipo rival Y que el top Y el jungla Estaban aquí Creo que esta torreta Debería ser mía Así que son 700 de oro Un poco egoísta Por mi parte Pero creo que estoy haciendo Lo que tengo que hacer Así que No hay ningún tipo De problema Aquí que viene Fiora Vamos a dejar aquí La W tirada Por si las moscas Y bueno Pues no está nada mal De momento Sacamos aquí una torre La Fiora Que no parece para nada mala Y espero que no me venga Si viene Creo que me muero Es que fijaos La cantidad de armadura Que llevan O sea Lleva una cantidad de armadura La gente Que encima Jugar esta partida Sin el Conqueror Me parece Aterrador O sea No me extrañaría Nada Que esta partida Sinceramente La perdiéramos Por el Conqueror Que también te digo Yo creo que sin Conqueror O con Conqueror Si van muy tanques Las posibilidades De jugar un Z Se ven bastante Más reducidas Pero No es lo mismo Este dragón Yo lo daría Este dragón Yo lo daría Gente Este tío Que acaba de gastar La E para adelante Se muere Ha gastado Todo el combo Así que definitivamente Este tío Que debería de Explotar Bastante Bastante fácil Nunca Gastéis los CDs De las habilidades Para ir para adelante Por ejemplo No gastéis la W Cuando estéis Haciendo split Porque si de repente Te colapsan No tienes W para escapar Con Silas Por ejemplo Si gastas la E Tampoco tienes la E Para escapar Así que bastante bien Bueno Sacamos aquí otro pepino No es tan a mal Nivel 14 Sobre el nivel 11 Que lleva Silas Si que es verdad Que hay que tener en cuenta Que la hoja Vamos Que la vara de las edades Da un nivel a mayores Cuando está ya cargada Totalmente Aquí abrimos el top También Perfecto El medio que está siendo Pusheado Y creo que podemos castigar Bastante bien Si no me equivoco El top lane No lo sé Lo que pasa que El hecho de tener aquí a Jinx Pues la verdad es que no No me agrada demasiado Sabe que tiene que tener Mucho cuidado con esto Así que lo que voy a hacer Es ganarle espacio Y posición En el momento en el que este tío Considere que tiene que adelantarse Se va a morir Así que Esto que luce Muy bonito Sacamos otros 700 de oro Que de hecho Ni los he compartido Así que muy muy bien Por esa parte Y lo peor de todo Es que no se han hecho el dragón Yo ahí no voy a ir No No puedo permitirme fallos Porque al final Ahora mismo Creo que un fallo Puede llegar a delimitar Bastante la partida Y sí que espero Que el Nashor No lo planteen Porque se lo hacen muy rápido Con las plantas de Zira Así que espero que no No se lo hagan Esta partida Para jugarla cómoda Necesito ir full build Eso lo tengo claro Porque es una partida Que hay mucho bruiser y tal Necesito Necesito eso Necesito ir full build Necesito también el azul Que sería espectacular Dragón Pues que te diría Que Que darlo No sé Bueno si que es verdad Que Michoga tiene teleport La ball lane está viniendo Bueno No lo sé A ver si con un poco de suerte No me hacen aquí una cazada Porque si no sería Sería un palmadón esto Eh gente Sería un tremendo palmadón Bueno parece ser Que esto no es malo Viene Nocturne por la zona Ah Nocturne Ni se me va a ocurrir Pero para nada Pegarle O bueno igual sí A ver yo que sé Si hace estas cosas Pues igual sí ¿No? Ahí está Con veamos La R es muy bonita Perfecto este tío Que palma Y espérate Porque Le podemos llegar A colapsar Cuidado 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 Eclipse Para atrás Creo que me muero Sí Creo que me muero Por la marca Me ha cogido la R Así que bueno No está mal No está nada mal Si tuviera que firmar esto Lo firmo He sacado de combate al support Que es uno de los que más daño Tiene en este compás de la partida Y encima También tengo El hecho de que hemos matado A De que hemos matado de inicio A Nocturne Eh Así que muy muy bien Con esto Pillamos ya Nuestro cuarto ítem Que este es probablemente El más importante Sin lugar a dudas De toda la sinergia De la build Y es que fijaos Que locura O sea Es que estas builds Dan un asco Están súper rotas Las build de AP Ahora mismo Campeones como Akali Si las Todo este tipo de cosas Que puedes calar Con el crea grietas Que es este inden de aquí La roa O incluso meterte El proto cinturón Son una completa fumada ¿Por qué digo esto? Pues porque al final Son builds gente Que es que Llegas a nivel 18 Y tienes 6.000 de vida Tío Es que me parece Una barbaridad ¿No lo van a robar? No tenía el smite Eso olía raret Eh Bueno por suerte Parece ser Que recibimos el nasor Menos mal Por la cuenta de nuestro culo Por la cuenta De nuestro culo Así que efectivamente Me voy a ir bot Esto yo asumo Que estará guardeado Porque acabamos de luchar aquí Así que tampoco Creo que quiera yo Harana ¿No? O si No lo sé A ver Os voy a enseñar la vida Que tiene Silas Solamente con dos ítems Tiene 3.400 De vida Que me parece una barbaridad Tengo yo 2.200 Él tiene 3.300 Bro eh 3.300 Y le saco 3 niveles Bro Que locura eh Es que me parece Me parece Una vergüenza Tío Te lo digo de verdad Te lo digo de verdad Y creo que efectivamente Nocturne también está aquí Haciendo cobertura A mi compa Voy a meterle all in Acaba de gastar otra vez Todos los cooldowns No tiene mi R Así que definitivamente Debería ser una kill Totalmente gratuita Pero sí que en verdad Que la R en Nocturne Puede ser para mí De hecho Hay bastantes probabilidades Lo que pasa es que Nocturne Sí que es verdad Que se ha desinflado Bastante ¿Por qué lo digo? Porque el chaval Iba 3.0 Va 3.4 Y no solamente eso Sino que el chaval Luego también Ha perdido un montón De nivel eh O sea va a nivel 12 Incluso nivel bet Que iba súper por detrás Y que le ha liado Que te cagas Va mejor que él O sea Cuidado porque Esto es liada eh Cuidado porque Está en liada El top que también Domina muy bien jugado El chogat eh Me gusta mucho Como está jugando El chico este Sí, sí, sí Aquí lo que voy a hacer Es simplemente meter presión O sea Voy a intentar meter presión No quiero ver Extendear Intentamos romper Las plantitas Perfecto Perfecto Y perfecto Me voy a guardar Me voy a guardar el combo Por lo que pudiera Llegar a ser necesario Y puede ser que esto Sea partida ¿No? Bueno es que Nashor con velvet Más 3 larvas Cuidado eh Cuidado, cuidado, cuidado Porque creo que la partida Se puede llegar a acabar De hecho Nocturne Que creo que después De lo del dragón Está bastante tirteado Y no está ni siquiera jugando Es que La del dragón Ha sido dura Imagínate Que te dejan Todo el rato vendido Cada vez que Cada vez que intentas cosas Creo que esto es partida Vamos a intentar aquí El cierre Que parece ser Que es positivo Madre mía Me muero Madre mía Lo que pega Zira eh A base No puedo jugar Contra esa Zira Tío Bueno pues parece ser Que ahí está 12-6-3 Contra una composición Que para nada Es fácil De jugar un Z Creo que hemos hecho Un buen papel Encima Teniendo en cuenta Que no lleva a Conqueror Con campeones Super ultra bruiser Y super Ultratanques Respecto a la vida Que llevaban Así que como siempre Tíos Si queréis un maratón de Z Dejádmelo abajo En los comentarios Y yo me ocupo Del resto Como siempre Si eres nuevo por el canal O nueva O eres un usuario Recurrente del canal Que suele ver los vídeos Pero si te olvidas de suscribirte Te recomiendo Y te puedes suscribir Ya que es un click Me ayudas muchísimo A que sigamos creciendo juntos Muchas gracias Como siempre Por compartir vuestro tiempo Conmigo Y por ver el vídeo Un fuerte pulgar arriba Y se agradece un poco Y tú y yo Que nos vemos En el próximo vídeo Mi nombre es Fran Adertio Como tú quieras Te mando un beso Y un abrazo muy fuerte Cuidaros familia Y nosotros Que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós